Vamos a la sorpresa entre las piernas. Música de tensión comadres, porque viene nuestra bomba. Quiero que pongan los tambores tronados de Seriani. Porque esto es un escándalo y se va a volver un escándalo internacional. Vean como su programa Chismen o Life siempre está trabajando para ustedes. Comadres, vamos a empezar recordando a Esteban Loaiza, el ex o marido. Porque todavía se separan y cuando muere Jenny todavía estaban casados. Es el viudo de Jenny. Exactamente. Viudo. Y pues vamos a recordar, porque todo indica que este tiempo que vivió tres años en la cárcel cambió su manera de ver el amor y su preferencia. Y sí. Supuesta y alegadamente, vamos a ver. Esteban Loaiza, quien pasó de ganar millones de dólares en los Yankees de Nueva York como jugador de béisbol a ser condenado por posesión de drogas y pasar tres años de su vida tras las rejas. Durante los años que estuvo en el béisbol, Loaiza logró acumular una fortuna de 43 millones de dólares, la misma que fue derrochada y mal administrada por sus malos actos. El béisbolista se casó con la diva de la banda Jenny Rivera en medio de una gran ceremonia que acaparó las principales portadas de los medios mexicanos. Cabe señalar que Loaiza fue señalado de tener un romance con Chiquis Rivera, hija de Jenny, mientras Esteban estaba casado con la diva de la banda. Dos años después de su retiro y tras la última relación que vivió en el 2018, la desgracia caería sobre Loaiza cuando fue detenido en California y posteriormente declarado culpable por tener en su poder 20 kilos de coca, con la única intención de distribuirla. El 8 de marzo de 2019, el exjugador de béisbol de las grandes ligas fue sentenciado a tres años de cárcel y cinco años de libertad bajo palabra, después de que se declarara culpable por cargos de federales y poseer sustancias ilegales para distribuirlas en Estados Unidos. Para 2021, Loaiza, de 49 años, ha sido deportado a México de ser liberado tras purgar una condena de 36 meses. Sin embargo, la pesadilla no terminaba para el ex pelotero, pues medios informaron que su vida podría correr peligro. Bueno, hasta aquí todo está normal o no muy normal, digamos, porque tres años en la cárcel, Elisa, cuando vas a las duchas y se cae el jabón, hay que agacharse, agarrar el jabón, ¿no? Con todos esos hombres que tienen una ansiedad de años de no ver una mujer. Pero bueno, señores y señores, Esteban Loaiza rehizo su vida y apareció una bella mujer en su vida, que además con un nombre que me encanta, Valentina. Valentina Hernández es con quien está él coqueteando, seduciéndola, dejándose seducir. Y vamos a ver algunos mensajitos entre ellos, entre Valentina y Esteban Loaiza, el viudo de la diva de la banda. Vean ustedes, porque nosotros siempre que hablamos es con pruebas en la mano. Adelante, mi querido Leito. Pongan los gráficos de dos, mi querido. A ver. ¿Me ayudas, Leito? Chat con Valentina. Mira, está de la siguiente forma. Lo primero que voy a leer es la respuesta de Loaiza y lo de verde es Valentina, ¿ok? No, mejor, mejor mi amor, da la fecha y dices Esteban y les, y luego Valentina y les, ¿vale? Hace las cosas bien. Porque esto es mucho. Entonces es que es demasiado bueno. Esteban, hola, soy Loaiza. Valentina, hola, déjame, termino de duchar. Esteban, ok. Valentina, pues sí, bebé, ya me bañé. Esteban, qué rico. Valentina, ¿te gustó? ¿Te gustó? Esteban, sí, eres bella. ¿Cuántos años tienes? Valentina, sí, este año cumplo 23 en abril. Esteban, qué bien. Valentina, ¿te asustaste? Esteban, claro que no, me estaba dando un masaje, ya terminé. Valentina, qué bueno, está bien. Yo aquí manejando para ir a cenar, dice Esteban. Valentina, ¿qué vas a cenar? Invítame. Bueno, hasta aquí todo era normal, ¿no? Que estamos viendo una relación de un hombre que está viudo, pero bueno, soltero. Que ya esté en México, deportado de Estados Unidos, que se está asegurando que con la mujer que está hablando, no sea una menor de edad, le hace la pregunta, legalmente queda protegido. Pero, les vamos a informar, y música de tambor, señores, que resulta que en pleno conocimiento, que está bien, digo, cada quien. Está perfecto. Valentina, que la vamos a tener más adelante aquí con nosotros, pues es una chica trans. Ya que bien. Vamos a ver las pruebas que marcan la evidencia de que él ya lo sabía, porque hasta había videos que habían tenido ellos en comunicación y videollamadas. Adelante, mi querido Leito. Pongan el video. ¿Dónde se ve? Ahí ustedes pueden ver. Ahí ustedes pueden ver cómo ellos ya, pues, tenían una relación, por eso era tan importante las fechas y se las pusimos en rojo. Y hacen un WhatsApp. Él sabía que ella había cambiado de sexo. Había estado planificando, pues, verse, vamos a continuar también con los textos, donde ellos se habían, pues, acordado, habían hablado de Cancún, él le ofrecía que en cualquier lugar que ella decidiera, pues, él podía ir a verla. Qué jovencita, ¿no? Valentina, ¿cuántos tiene Valentina? A verla. 22 años se fue lo que le escribió que tenía. Pero aquí la situación es que nosotros no conocíamos que Esteban tuviera alguna preferencia por chicas trans. Claro, porque él lo sabía, se lo preguntó, ella le contó su preferencia. Pero, señores, señores. Hay más textos, vamos a leer. Vamos a ver más textos, por favor, en esta conversación, leíto, por favor. Fecha. Junio. 6 de enero. Dale. Jueves, enero 6. Este, eh, Valentina, Esteban, te llamo más tarde. Mi mamá dice que la acompañe a comprar algo para la comida de la semana, ya que mañana va a nevar y mucha nieve para salir. Esteban, ok, está bien, ahí me marcas. Esteban, ok, hermosa. Valentina, ¿ya te cambiaste? Esteban, yo ando en la calle. Valentina, a ver, ¿cómo se mira? Quiero verlo. Hola, ¿cómo estás? Estoy en casa un poquito enferma. Te dije que me había enfermado. Esteban, ¿pero ya estás mejor? ¿Por qué tan mal andas? Valentina, pues solo es el dolor de garganta. Envíame un video, quiero verte. Esteban, ahorita te mando. Estoy en casa de mis papás. Valentina, ok, está bien, bebé. Saludos a tus papis. Esteban, ok, te mando un video ahorita que salga de aquí con mis papás. Valentina. Vale. Señora y señores, está con nosotros la amante del último hombre que tuvo la diva de la banda, Valentina Hernández, está con nosotros. Valentina. Ay, qué linda. Qué guapa, Valentina. Vamos a empezar. ¿Realmente tienes 22 años o qué edad tienes, hermosa, Valentina? En realidad, si tengo 22 años, los cumplí ahorita el 10 de abril. Qué bárbaro. Valentina, ¿cómo conociste a Esteban Loaiza, el último hombre de la diva de la banda? Literalmente fue por Instagram porque él empezó a seguirme. En realidad, no sé cuál fue su razón por seguirme, pero desde ahí empezó. ¿En qué momento tú, Valentina, le compartes? ¿Fue desde el principio que tú eras trans o cómo fue esa relación? Y esto lo queremos preguntarte, mi amor. Sé que ahorita tú estás a lo mejor un poco nerviosa porque no perteneces al medio, porque queremos dejar estipulado si hubo engaño de tu parte, que él haya pensado que eras una chica, porque las evidencias que nos has mostrado muestra que no, pero necesito que el público lo escuche de tu propia boca. Claro que sí. Él siempre lo supo porque yo siempre coloco estados de WhatsApp, dependiendo a la comunidad trans, dirigiéndome a mí como una mujer trans e incluso siempre lo ha visto y nunca hubo una mentira hacia él. Ok. ¿Lo hablas con él en algún momento o nada más tú supones por todo lo que tú publicas abiertamente en tus redes? No, yo hablé con él y le dije abiertamente que yo era una mujer trans. ¿Y qué te dijo en ese momento cuando se entera o cuando lo blanquean, digamos? Literalmente me dijo que no importaba, que ya estábamos en el siglo XXI y pues era algo que pues literalmente ya no es importante. ¿Y qué sentiste vos cuando te diste cuenta que estabas hablando con el último hombre que tuvo la diva de la banda, que seguramente fue tu ídola, no? Por supuesto. En realidad yo lo sabía porque yo soy muy fanática de Jenny, entonces cuando él me siguió en Instagram, pues yo pensé que tal vez no era porque ya ven que hay muchas cuentas falsas y como yo a él nunca le di la verificación de Instagram, pues dije no, pues a saber a qué persona me estará queriendo hacer una broma. Y pues literalmente ya cuando hicimos la videollamada me dijo no, que si era él y todo eso y pues ya hasta me quedé en shock y fue cuando ya empezamos el amorío que tuvimos. ¿Qué amorío? A ver, este amorío fue nada más virtual por videollamadas, tuvieron como se le llama ahora sexo por teléfono, porque entendemos que él obviamente tiene prohibido entrar a Estados Unidos, le recogieron su visa y vimos en los mensajes que estaban haciendo planes que a mí me llamó la atención para Cancún y que él no te dice que te paga el vuelo, como que tú le dices hay que ahorrar y él como dejando que tú ahorres para ir a verlo. Exactamente, fue cuando yo le dije de que pues no, si él quería verme que tenía que cancelar todo, porque tampoco yo voy a ir a conocer a alguien y tengo que dar todo de mi parte, ¿no? Pues literalmente si se interesó mi persona es por algo, ¿no? Pero tuvieron entonces encuentros virtuales sexuales. Sí, tuvimos como dos veces e incluso hasta él me hacía oído llamadas, pero yo realmente estaba muy ocupada, pues tengo una buscita online, entonces simplemente yo no podía estarle contestando las veces que él quisiera. Y dime una cosa, en estos encuentros sexuales, tu parte privada, ¿por qué estoy...? Dime a este punto, porque yo no quisiera que después él diga que tú le engañaste. ¿En algún momento se expone esta parte tuya para que él, o sea, el público entienda que esté claro que él sabía? Y está bien, digo, porque todos podemos cambiar, ¿estás de acuerdo? No, y tal vez le gusta, no hay problema, si le gusta. Pues sí, sí hubo una vez que le mostré, pero no fue así como literalmente mostrarle, no, que pues le dije que me mirara de cuerpo completo, y ya fue lo único, pero sí, muchas veces pues sí me desnudaba con él, porque pues son cosas de que uno a veces, yo soy adolescente, tengo 22 años, y pues, si dije, no, pues, ¿qué puedo hacer? Ya. Y Valentina, ¿te pidió algo en especial, o te pidió algún detalle en especial para poder hacer este encuentro virtual? Literalmente no, no me pidió nada, cambió, solo fue algo que creo que, si le llamé la atención es porque le gusta y creo que, pues, literalmente, pues, no soy fea. No, 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 digo, pero te pidió algo específicamente, mira, haceme esto, jugá con esto, ¿qué te pido? ¿Cuál era su morbo? Pues me imagino que su morbo es, la de la mayoría de las personas, ver a una chica trans con su parte íntima como hombre, me imagino que ha de ser eso el morbo, porque ahora la mayoría de hombres miran eso, el morbo en una chica trans. Ok, después podemos entender por los textos, porque los pasamos por con fechas, que esto fue una relación, porque duró mucho tiempo y había un seguimiento. ¿Qué fue lo que pasa para que están todavía ustedes juntos? O se rompió. ¿En qué momento se rompe y por qué? Literalmente fue algo como de que, pues, yo ya no quise seguir con eso porque ya no me interesaba, yo empecé a salir con un chico y, pues, la verdad, ya no quise porque nunca se dio la oportunidad de conocernos y yo no voy a tener una relación con alguien de México y yo estando en Estados Unidos. Bueno, estamos pasando, son muchos los mensajes. Entre estos mensajes, ¿para ti qué fue, qué consideras que fue lo más fuerte que Esteban Loaiza te dijo? Ah, pues, literalmente, como hacíamos muchas llamadas, le decía que era una chica muy hermosa, le decía que, pues, esperabas podernos conocer algún día y, pues, pero no, no se dio la oportunidad, pero en realidad es algo de que, pues, ya pasó ciento y, pues, ahora a seguir adelante con mi vida, ¿no? ¿Le preguntaste algo de Jenny Rivera? ¿Alguna duda que tenías de tu ídola? Nunca, nunca le pregunté. Nunca se me dio por preguntarle nada. Incluso yo respeto mucho eso, respeto mucho a Jenny. Entonces, no se me dio por saber cosas que no me incumben. Entre lo que vos sabías de Esteban y lo veías con Jenny, a lo que lo viste físicamente, espiritualmente, ¿lo viste acabado? ¿Lo viste un hombre cambiado por la cárcel? ¿Cómo lo viste a él? Literalmente, sí, ya no es la misma persona ni el futbolista hermoso que era antes, pero pues, sigue siendo un ser humano y, pues, la verdad, todos tenemos derecho a enamorarnos de alguien e independientemente de las preferencias sexuales o la clase. ¿Tú pudiste hablar con él y entender un poquito si, porque antes no se le había conocido otro romance con alguna chica trans. No. ¿Tú pudiste hablar al respecto con él? ¿En qué momento él cambia o si es bisexual? ¿Hablaron algo de eso? No, no se habló nada de eso. Nunca se habló nada de eso. Era más como morbo, me imagino. Y no volvieron a hablar, ¿no? ¿La relación cuánto tiempo duró? Empezó desde, creo que diciembre del año pasado. No me recuerdo muy bien. Ok, varios meses. Tenemos textos de enero, desde enero, febrero, marzo, abril, mayo. Bueno. ¿Cuál es tu intención al dar a conocer este romance? Porque esto es una pregunta muy importante que te tenemos que hacer. Correcto. ¿Por qué decides sacar esto públicamente? Porque me estaba, ¿cómo te digo? Eso me estaba como matando. Y pues tú sabes, siempre vivimos de farándulas y el cisne es bueno. Y pues dije, no, pues para darla a conocerme y para que te dé una noticia más, la verdad. Ok. Muy bien. ¿Tú por qué quieres darla a conocer? Bueno, que es sincera. Está bien, porque eres sincera, la verdad. Claro. Ahora, importante que él te encontró por Instagram. Después vamos a mostrar, tenemos también el screenshot donde él te empieza a seguir. Y así es como empiezan las cosas, ¿no? Con el famoso Instagram. Oye, Valentina. Así es. Gracias por esta exclusiva, realmente es muy fuerte. Ahí está el momento, ahí lo tenemos. Nada es mentira. Ahí Esteban está siguiendo a Valentina y ahí es como comienza la historia. Valentina, te voy a pedir un favor porque ya nos tenemos que ir. Me encantaría que levantes la cámara porque estás guapísima. Queremos verte tu figura. Y aquí en la cabina tenemos dos productores que están enloquecidos contigo. Pepe Vázquez. A ver, levanta tu cámara, mi amor, así. Levanta tu cámara, agarra el teléfono, o qué es, computadora, para que podamos ver qué guapa estás. Pepito, Cristian. Vean ustedes, chicos. Ella, vean nada más qué caras. Mirá vos, qué bárbaro. No se enloquezcan. Se están enloqueciendo. No hago ni gimnasio ni nada de eso, pero pues. Guau, comadre, estás bien guapa. Pepito Vázquez. Te mandamos un beso, Valentina. Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. Gracias, Valentina. Eh, también, si los meses lo van a agarrar porque en la entrevista, ya ves que como no le pusimos marca de agua. Bueno, pero ya ven todo el mundo. Luego lo ponen en TikTok y no nos dan crédito. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. ¡Caiga quien caiga! Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compartete. Ven al bombardeo de lunes a viernes. En la brújula de la farándula, chisme, no like y campanita, tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.